Música Muy buenos días queridos amigos con ustedes de un nuevo programa comentarios económicos el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos Camacol que todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez Camacol en este año que cumple sus 50 orgullosos años de existencia de haber trabajado intensamente por esta comunidad para haber logrado los niveles de desarrollo y de prosperidad que tiene a lo largo de ese tiempo ha estado asociada o ha tenido aliados de gente muy interesante, muy importante, muy sur floridana y que ha sido vanguardia en muchos de los campos de la sociedad tengo conmigo hoy a una de esas personas, un ingeniero de origen cubano que además ha sido de todo, en internet, en tecnología, un gurú como decimos nosotros vicepresidente durante mucho tiempo de IBM, presidente de una universidad director ejecutivo de una serie de compañías tecnológicas pero lo más importante, un cerebro puesto en función de hacer cosas que sean útiles para los demás que hagan crecer la ciencia, que hagan crecer el desarrollo y para mí hoy es un extraordinario placer y un extraordinario honor tener conmigo mi amigo Pete Martínez Encantado Fernando Bienvenido Pete y bueno, como contigo hay que tenerte, tú sabes, hay que conversar un poquito con los televidentes la última vez que conversamos hace un tiempo que tuve el honor de que tú vinieras al programa pues estabas haciendo algo muy interesante que era en la época anterior en la que vivimos ahora porque aquí en cuatro años la tecnología se huela tú estabas en la vanguardia de hacer la cosa del récord online de que se acabara el problema de que los médicos eran dueños de la información que la información era del paciente y habías empezado después estabas en una universidad también de presidente que estabas haciendo una nueva enfoque de la carrera de medicina y hoy estás en algo pero todo tiene que ver siempre una cosa con otra todo nace de aquello que tú hacías en IBM ¿es así o no? Exacto, sin duda uno ve las diferentes etapas en la evolución de la tecnología sobre los últimos 100 años hemos pasado por la era industrial en los principios de los 1900 después entramos en la información en la era de la información ahora estamos entrando en uno de los campos mucho más exitosos y con la oportunidad más grande que tenemos que es el estudio del cuerpo humano basado en las tecnologías que tenemos hoy que no teníamos hace 100 años así que tendremos el descubrimiento más grande en nuestra civilización en los próximos 10 años y esto es basado en entendimiento de cuatro conceptos fundamentales del cuerpo gran parte de lo que estamos haciendo es estudiar por qué somos saludables no porque nos enfermamos el 98% de la medicina hoy en día es basado en cuando uno se enferma o uno se lesiona como se trata pero si el deseo es estar saludable ¿cómo y dónde es que estamos estudiando gente saludable? ese record no existe si uno ve el record del expediente médico en este momento es todo basado en cuando entré y estaba enfermo y cuáles son las medicinas y cuánto me cobraron eso no representa el estado de salud de la persona y si uno le pregunta a la mayoría de los médicos ¿cuál es la definición de salud? bueno, si no estás enfermo, estás saludable no y hay gente saludable, hay gente más saludable todavía entonces lo que estoy tratando de averiguar es qué es lo que crea a LeBron James LeBron James entonces estamos estudiando gente saludable fenómenos como LeBron, como Serena Williams, como Federer toda esta gente que han hecho milagros en términos de su ejercicio y su física pero también estamos estudiando mucho los muchachos, los jóvenes antes que han desbaratado su cuerpo por los diferentes ejercicios así que estamos tomando cuerpos muy virgen en ese sentido y haciendo cuatro tipos de análisis el primero y muy fundamental es estudio genómico de lo que está pasando en la arquitectura de nuestro cuerpo esto no se podía hacer hace 15 años por primera vez desciframos el código usando supercomputadoras para crear un estudio de cuál es la composición genética de uno eso es importantísimo porque nosotros somos 99.99 igual pero ese último porcentaje nos hace completamente diferente cómo y qué es lo que crea salud basado en el gene que tenemos estamos estudiando no el gene de cáncer sino el gene de salud que se ha estudiado muy poco hasta ahora más que nada porque todo lo que estábamos desarrollando en términos de investigación ha sido bueno, tenemos la enfermedad, tenemos que estudiar pero si lo que de verdad estamos tratando de hacer es estar más saludable es un campo completamente abierto para nosotros es muy interesante esta conversación a mí, para mí es fascinante porque si uno percibe, se da cuenta por muy poco que uno conozca de la tecnología del poder enorme que está en nuestras manos de poder hacer data de tener metadata, como dicen ustedes de tener una información de las medicinas, cómo actúan con las personas no es un caso, sino si nosotros somos socialmente inteligentes y hacemos una cosa que sea que de 45 millones que tomaron tal cosa a 44.900.000 les pasó esto o sea, sin el apadrinajo de ningún laboratorio, de ningún fabricante sino socialmente podemos analizar la sociedad en sus componentes que somos nosotros, el componente social fundamental cómo podemos arreglar la sociedad si los componentes no están arreglados eso es lo que estás haciendo, para hacerle más fácil a los televidentes muy fácil en términos de la estructura de colectar data de gente saludable sin un ambiente médico si uno entiende cómo se aprueba una droga para ir al mercado una medicina normalmente 15 años de desarrollo pero cuando se entrega al mercado y hacen un comercial basado en eso uno ve que 5 segundos del comercial son de lo que puede hacer la droga y después 55 segundos de todas las otras cosas que le puede pasar a uno incluyendo morirse por la droga no hay otra industria que permita un producto que pueda matar a alguien que se entregue al mercado ahora dentro de eso lo que estamos viendo es que con este tipo esta cantidad de información de data estamos extrapolando y protegiendo y creando todos los tipos de disclaimers de todo lo que pudiera ser que si podemos tener esta cantidad de data y esta cantidad de disclaimers y esto es todo basado en captando suficiente información para hacer el modelo así que en el lado genómico que estamos hablando hace 15 años hacía falta una supercomputadora y 30 días para codificar una persona en este momento podemos hacer una persona en tres horas por menos de 500 dólares se cambia juego como cuando empezamos a hacer las computadoras que hacía falta un edificio para hacer menos de lo que hace mi teléfono hoy es decir, esa progresión de la capacidad tecnológica no ha sido acompañada de la misma progresión de la capacidad de analizar lo que la tecnología nos da, es a lo que tú te refieres exacto, y sobre todo en la industria médica ha sido una de las más lentas en adoptar la tecnología y entonces como no la adoptaban pues entonces no había el progreso entonces quiere decir que no había la tecnología la segunda parte que estamos estudiando mucho ahora es la bioquímica del cuerpo, la sangre la sangre es muy muy única al individual y es un organismo que es muy dinámico está cambiando constantemente estamos haciendo pruebas en este momento similar a los exámenes de alergia pero la alergia es una reacción inmediata y brusca uno no puede respirar, le salen todo tipo de condiciones al cuerpo uno sabe cuando uno tiene alergia hay otra condición que se llama la sensibilidad a las comidas diferentes y te propongo dejarlo ahí porque se nos acabó el tiempo del primer segmento y esto que vas a decir cada vez que tú abras la boca es que necesitamos mucho tiempo para digerirlo así que nos quedamos ahí Peter y a ustedes queridos amigos no toquen el corremoto que regreso enseguida con la segunda parte de comentarios económicos y el gran invitado de hoy Gil Marino muy buenos días por segunda vez queridos amigos estamos en la segunda parte de comentarios económicos por el momento oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos para los que anoche sábado se acostaron tarde y se levantaron ahora encienden el televisor y nos ven ahí les informo que tenemos un programa hoy bien diferente de lo que normalmente hacemos estamos hoy como un científico una persona realmente muy notable en su capacidad intelectual en su talento para descubrir el mundo a partir de la tecnología y realmente alguien que yo creo que más que todo se ha convertido en un filósofo de la tecnología para qué la usamos por qué la necesitamos y cómo enfocamos que la tecnología sea para el bien humano y no para el mal ya trata de mi amigo Bill Martínez que vuelvo a darle la bienvenida a estar aquí interrumpimos la conversación anterior con Bill que estamos hablando de que todo ese poder tecnológico estamos aplicándolo ahora al estudio de la sangre y ahí te interrumpí una de las cosas que estamos descubriendo es que la sangre es un cuerpo dinámico y siempre está cambiando la sugerencia que si comemos comida que decimos saludable todo el mundo va a reaccionar de la misma manera es completamente erróneo eso no funciona así por ejemplo siempre oímos que si comemos pescado el pescado es saludable para uno bueno no necesariamente todos los pecados son buenos para mí y lo que son buenos para mí no necesariamente son buenos para ti lo mismo con vegetales verdes con frutas con nueces con diferentes tipos de leche etc. y lo que estamos descubriendo es que con un análisis simple de sangre podemos descubrir inmediatamente cuáles son las reacciones de nuestro cuerpo a las diferentes comidas y podemos personalizar nuestra dieta y reducir inflamación ¿cuál es la causa de inflamación? inflamación normalmente viene del estómago de los intestinos y la manera que se crea se manifiesta dentro del cuerpo uno se siente lleno inflamado y aparte de eso lo que le dicen en inglés brain fog una nube dentro del cuerpo imagínate entrando a una conversación de negocio o un juego como atleta o cualquier tipo de situación menos de 100% y eso es lo que causa la comida y uno lo nota cada rato porque dice no, comí algo que no me cayó bien esto le da a uno un entendimiento fundamental de que específicamente es lo que no funciona con el cuerpo algunas de estas comidas son genéticas tienen una sensibilidad yo en mi caso yo nací alérgico o sensible a la cebolla desde chiquitico pero a otras cosas que no tenía la menor idea por ejemplo maní yo no soy alérgico al maní pero soy sensible al maní si me como maní en los shakes estos de proteína que uno toma creía que estaba en estado completamente inflado me hago la prueba saco el maní de mi dieta y de pronto puedo hacer más ejercicio con más pesas sin tener que tener hielo después para recuperar y así un montón de ejemplos por ejemplo uno oye de omega el pescado el aceite de pescado como buena manera de reducir inflamación el omega viene de diferentes tipos de pescado de anchoa de bacalao de camarones etcétera voy a Costco a comprar un frasco de omega leo de que se trata y da la casualidad que es de anchoa chequeo mi lista y una de las sensibilidades más fuertes que tengo es anchoa hubiera estado tomando algo para reducir inflamación que estuviera causando inflamación y el punto es ahora tenemos la tecnología que podemos hacer un análisis en un día tener los resultados que te dice estos son los alimentos que te están causando inflamación y esto es lo que debes comer entonces en vez de tomar medicina simplemente el cuerpo se repara el cuerpo estaba reaccionando algo que no uno lo bueno es que muchas de estas sensibilidades se eliminan sobre 120 120 días las células tienen memoria el momento que reduces ese tipo de interacción con esa comida es posible reintroducirla así que estamos encontrando todo como los cubanos que se escapan de Cuba a los 3 o 4 meses se sienten aquí otra vez bien porque ya se les pasó la hostigamiento exacto te voy a decir algo Peter perdóname que me interrumpa yo tengo esa conversación para mí es fascinante yo padezco de un montón de cosas que son se atribuyen a la inflamación es decir los problemas de las coyunturas yo padezco de esta cosa de la piel ¿cómo se llama? de psoriasis y nunca en la vida no lo he podido curar me han puesto inyecciones que costaban una fortuna me provocaron un cáncer para bajarme demasiado la inmunidad porque está la teoría de que es una sobre inmunidad y varias personas siempre asociamos con esto y yo como tú sabes mi mujer es médico y yo no soy médico pero sé un poco de medicina porque por osmosis ¿no? si me ha pegado y uno se pone a analizar ¿por qué la medicina tiene esos huecos? es decir los médicos saben mucho de esto por aquí otros saben de esto por aquí pero nunca se han puesto de acuerdo que estos se empaten con esto ¿por qué? la manera que se estudia la medicina es mucho en aislando diferentes partes del cuerpo yo tú vas a un cardiólogo y el cardiólogo te dice tengo tres herramientas para trabajar el statens la medicina el stents que son las diferentes o el cuchillo ¿ok? yo no sé de dónde vino la situación solamente sé cómo tratarlo el énfasis 100% es tratar es medicina ¿cómo se llama la industria? medicina así que el resultado está predefinido en esto no es salud health care no es health care es disease care ¿ok? así que nunca hemos demostrado el énfasis eso y hemos creado una industria completamente dependiente en la enfermedad a un médico no le pagan si uno está saludable al contrario muere de hambre en el momento que uno empieza a reintroducir un modelo que dice que si estoy más saludable le interesaría eso a una compañía de seguro sin duda están buscando la gente saludable así que hay un modelo científico pero también un modelo económico que justifica el comportamiento en este momento y particularmente a las personas mayores que el Medicare es algo del gobierno le interesaría muchísimo rebajar sus costos porque además una de las fuentes más grandes de hacer trampa de robar etcétera es inflar esos costos por algunas personas malintencionadas y son víctimas de eso tanto lo seguro como el propio Estado la propia digamos la propia presupuesto del gobierno por lo tanto ese modelo de que tú me hablas que me parece que es ideal como camina como es aceptado en este momento los médicos están dispuestos a cambiar su filosofía que te parece poco a poco poco a poco y más que nada uno tiene que seguir el dinero desafortunadamente trabajamos porque nos pagan así que hay una evolución es por lo único que pagan exacto lo que mencionas de por ejemplo las articulaciones y los diferentes síntomas de la vejez sabemos que el 95% de las cosas que conocemos como enfermedad crónica que es enfermedad del corazón el Parkinson's el Alzheimer's la artritis todo esto están basados en inflamación el génesis de la enfermedad es inflamación la inflamación es cargar un número de condiciones por mucho tiempo hasta que el cuerpo finalmente dice ya lo que estamos trabajando ahora es si se puede reducir desde un momento inicial la inflamación se puede alargar el impacto que uno puede tener y segundo crear una vida más saludable para la persona así que dentro de eso lo que estamos estudiando muy muy profundo es qué es lo que es único para ti desarrollar un plan muy muy específico sin medicina tenemos casos en este momento de personas que han dicho mira por primera vez después de estar en este plan sin medicina ni nada después de estar en este plan por los últimos seis semanas por primera vez en 30 años no tengo cirrhosis en la cara por primera vez en 15 años he reducido mi medicina para la ansiedad por 50% y me siento mejor por primera vez he dejado de tomar esta medicina para para dolores de estómago para el reflux y todo lo demás lo he dejado de tomar por completo y simplemente cambié mi dieta y he eliminado la medicina y me siento mejor así que eso es anti completamente la manera que pensamos que tienes que tomar esta medicina por el resto de tu vida no el cuerpo no fue desarrollado de esa manera se nos acabó el tiempo por segunda de speed vamos a dejar esto para la tercera parte de decir que estamos tú me estás hablando de un cuidado de atención médica personalizado sin duda empezamos a seguir a conmigo buenos días por tercera y última vez queridos amigos estamos en la última parte lamentablemente para mí de comentarios económicos en un programa hoy fascinante con un gran científico una gran persona una persona que un poco está delante de nosotros en el pensamiento y en la filosofía de cómo se usa la tecnología cómo sirve cómo podemos beneficiar a la humanidad de una manera racional y lógica también es un modelo de atención médica de atención física de generalidad que es individualizado no se puede no existe la receta única los propios médicos hace mucho tiempo que decían que no hay no hay enfermedades sino enfermos pero después se contradicen tratando enfermedades y no enfermos entonces en esa conversación pues estábamos con Pinta hablando del cuidado ese individualizado y lamentablemente el tiempo eso nos acabó así que le devuelvo la pelota a Pinta el tema de medicina individualizada es una meta que ha tenido la industria por mucho tiempo pero no se llega ¿por qué? porque no tenemos suficiente data sobre una persona para individualizar la conversación así que tomamos diferentes medicinas con una muestra muy pequeña de la población y tratamos de extrapolar cuántas personas por ejemplo la medicina más común hoy en día que más se vende es para el colesterol lipitor que lipitor probablemente funciona como se supone que funciona por 30% de la gente que lo toma 30% de la persona no le hace nada 20% lo perjudica incluso a mí que me rejae un músculo basado y por alguna razón hay un 10% de la población que si le das una pastilla de azúcar como un placebo tienen mejor reacción que la medicina en sí la mente humana ¿qué es? la mente humana entonces lo que estamos viendo es que no se sabe suficientemente individualizar dentro del cuerpo qué es lo que está sucediendo ahora usando la tecnología podemos personalizar salud mucho más rápido que personalizar medicina ¿por qué? porque el cuerpo tiene la mayoría de los instrumentos para repararse en sí la química puede ayudar a cada rato pero también puede desmejorar a cada rato si uno empieza por todas las cosas que están causando inflamación que es una de las causas más grandes reducir eso limpias el salón para velar mucho mucho mejor y entonces sí a cada rato va a haber su situación una lesión pero mientras tanto has enfocado en lo que hace el individual no resuelves el 100% pero te das un golpe gordísimo al 80 o al 90 exacto que es un 80% para la mayoría de la gente lo que estamos oyendo por primera vez es la gente que dicen por primera vez en mi vida me siento saludable ahora sé lo que es sentirse saludable estoy durmiendo mejor no me duelen las articulaciones estoy tengo mucha más energía no estoy de malas condiciones me siento mucho mejor después que como sé exactamente que comí algo saludable porque me siento bien satisfecho después de una comida si comí algo que no estaba conmigo sé exactamente lo que es porque está documentado en mi lista así que son herramientas que estamos desarrollando para la persona que dan un nivel de personalización y de entendimiento que nunca habíamos tenido antes esto es fascinante vuelvo a decir porque yo nosotros nos conocimos para los televidentes hace muchos años atrás siendo gobernador de este estado cuando estábamos haciendo trabajos de naturaleza un poco rara para los empresarios y de naturaleza un poco rara para los que era la biotecnología como le íbamos a extender como íbamos a convertir la Florida en una gran base biotecnológica y empezamos a trabajar con bastante intensidad y nuestra intención era unir al mundo un poco desde intelectual y empresarial con relación a que ese era el futuro la herramienta han pasado 10, 12 años y realmente el futuro se llegó al presente y se quedó atrás ahora parece ser y es lo que tú has venido haciendo es decir que uno no puede pararse de pensar en el futuro porque el futuro llega más rápido de lo que uno cree y sobre todo con la tecnología que tenemos que crece de una manera terrible nuestras armas son cada vez más grandes pero es más grande cada vez nuestro pensamiento de cómo usarlas es la pregunta mientras uno va por el lado sano y uno hemos separado específicamente la investigación que estamos haciendo es esto no es medicina no es clínico no es algo que tiene que estar regulado la regulación es el enemigo de la innovación ok en el momento que uno le pone todo tipo de restricciones no se así que tengo muchos muchos científicos trabajando en el programa en vez de médicos el médico está muy acostumbrado a su rutina esta gente está pensando completamente fuera de la ecuación y el descubrimiento el área de descubrimiento así que vamos completamente por sano no estamos buscando la enfermedad estamos buscando la salud es decir la estandarización que durante una etapa de la humanidad fue algo bueno desde el punto de vista de negocio aquí se nos ha convertido en un problema no podemos tener estándares porque las personas no están estandarizadas exacto las personas son individualizadas no hay un ser humano igual que otro todos somos distintos todos somos no solo racialmente o de la piel o del pelo sino también adentro de nosotros y nuestra condición es cada vez más complicada porque también comemos cosas cada vez más complicadas tomamos cosas a la gente le da por tomar unas cosas rarísimas y unos complejos y yo creo que el cuerpo humano tiene que protestar porque el cuerpo humano evidentemente que la naturaleza lo creo para comer cosas naturales no para comer cosas artificiales y estamos hay gente que no quiero criticar a nadie tú sabes que este es el país donde no se puede ofender a nadie por lo tanto no esto no es una ofensa pero si es una comparación hay gente que que tú lo ves que tiene una extraordinaria preocupación por la calidad de los alimentos que come pero no por las cosas que toma entonces se toma unos disparates y toma drogas y hace cosas y dice pero y esto que cosa es como esto te va a hacer más bien que lo otro exacto exacto y eso lo ve uno constantemente de la gente que es muy natural y orgánico y si están comprando algo en la calle sabe Dios de donde vino así que uno uno tiene que proteger el cuerpo como el templo que es entender de que está formado el cuerpo y reconocer que es muy individualizado lo que funciona para dos personas incluso jimahuas es completamente claro exactamente sin duda yo tú sabes que nosotros tenemos un bloque en camacol que no lo teníamos en la época que tú y yo andábamos juntos y te invito a que si tienes cosas escritas me las mandes para publicarlas y tú sabes y el compromiso de que cada vez que vengas a Miami me tienes que avisar porque él es un mayamero arrepentido que vive en West Palm Beach así que no viene y yo lo secuestro para poderlo traer Pete es una excelente persona un hombre que se ha dedicado su vida realmente a esto y yo la verdad me siento extraordinariamente feliz y complacido de tener amistad con alguien como tú y con esa generosidad pues te pido que de vez en cuando te acuerdes de nosotros así que muchas gracias por tu existencia por tu pensamiento por tu amabilidad de venir de ese ocupado tiempo que tú tienes de dedicárselo a que los televidentes estén al tanto de que no todo está perdido la próxima charla la tendremos sobre la relación entre la mente y el cuerpo mira que interesante así que quedan ustedes casados a la pelea como decimos para con Pim Martínez para esta charla muchas gracias otra vez Peter a ustedes queridos amigos gracias por su atención y nos vemos el próximo domingo en otro comentario gracias gracias chau Gracias por ver el video.